El día del Señor El día del Señor El día del Señor El día del Señor Guarda tiempo en tu piel Ya se acerca el día final En el largo corazón Oh Señor Guarda Amén 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 sean constantes en nuestro cielo. En nuestro pueblo la amamos así, con todo perdón. Ven, Señor, aporta los tiempos de difícil poder ser. Por tu gracia, Señor, regal nuestro corazón. Ven, Señor, Jesús, que pronto ven. Ven, llevarnos tu rojo a casa, a la patria celestial. Y guardamos en la obediencia para lo gloria y conceder. Ven. Ven.